Este servidor, bueno, no tiene ningún costo para ustedes esa parte, digamos, de la habilitación que se les hizo, dado los problemas que algunos han tenido con la instalación de SQL Server. Entonces, voy a mencionarles cómo se utiliza, cómo funciona. Acá estoy en Management Studio y voy a conectarme directamente al análisis de services. Entonces, anteriormente yo había puesto, digamos, mi máquina, que yo tengo instalado, digamos, el SQL Server localmente, entonces, digamos, esto me debería funcionar. Este es el nombre de mi servidor, digámoslo así. Entonces, esta es mi máquina, digamos, local, con las bases de datos que ya hemos mencionado en la base anterior, pero también voy a conectarme, digamos, a ese servidor que reside en la web. Aquí estoy pegando exactamente el link que yo les pasé y puse ahí en el foro. También lo puedo poner de nuevo en Gabla Virtual, para que quede claro, en otro post para la clase número 2. Lo voy a conectar. Entonces, puede tardar un poquito más, pero debería funcionar. Entonces, vean que ya aquí se conectó. Y de hecho, yo había hecho una base de datos de prueba. Y les mencioné que aquellos que la vayan a utilizar, utilizarán hasta los datos que se llamaba usuario 1. Entonces, vean, voy a hacerlo directamente en Excel. Voy a traerme aquí Excel. Voy a abrir el archivo datos con el cual hemos estado jugando un poco. Aquí estoy moviéndome a Excel. Este es el mismo archivo que vimos la semana anterior. Y voy a configurar esa conexión. De hecho, pues aquí ya la tengo, pero la voy a eliminar. Entonces, esto es lo que ustedes deberían hacer en el caso que no tengan instalado localmente el SQL Server Analysis Services. Y quieran utilizar esta opción que le estamos dando. ¿De acuerdo? Entonces, en Excel, en la aplicación que vimos la semana anterior, sino únicamente en Excel, van a definir acá una nueva conexión. Acá donde dice Connection. ¿Ok? Le van a dar en Nueva. Y acá donde dice Server Name, van a pegar el link que yo les estoy mencionando. Preguntan acá, los que no lograron instalar SQL Server, ¿dónde copiamos el link? Bueno, básicamente eso es lo que estoy mencionando, ¿verdad? Acá en el Excel, en la parte de análisis de tablets, la parte de conexión, hacen clic en Nueva Conexión. ¿Ok? Y acá donde dice Server Name, tienen que poner el link. Evidentemente, sí, como lo indican por el chat, pues ya tienen que haber instalado el ADIN, ¿verdad? El ADIN tiene que haberlo instalado previamente. Pero el ADIN no debería darles tantos problemas. Simplemente descargarlo de la página que les mencioné, y que sea la arquitectura de 32 o 64 bits, que también mencioné, y no debería ser tan problemático el ADIN como el SQL Server. Entonces, ponen acá este link, ¿verdad? Acá en la parte de autenticación, déjenlo así, déjenlo así, déjenlo de Windows. Y aquí en la parte de catálogo, va a tardar un poquito porque va a tratar de hacer la conexión, y debería obtener todas las bases de datos que estén registradas en ese servidor. Y en este caso, deben especificar usuario 1, ¿ok? Y acá en el nombre, cambien ese nombre, dado que es un poco extenso y tiene caracteres extraños, entonces pueden ponerle, digamos acá, conexión remota, o lo que sea. Este es un nombre, bueno, no puede permitir iniciar con esto, digamos, remota SQL Server, análisis de services, ¿ok? Entonces, simplemente para que aparezca acá, le ponen Test Connection y eso debería funcionar, ¿ok? Entonces hacen clic en OK, ya está como activa, en el caso que no fuera la vigente, el Current Connection, le ponen Make Current, pero bueno, ya está como Current. Un segundito acá. ¿Sabes qué pasó? Voy a esperar acá un momentito, a ver si me responde esta aplicación, ¿ok? Listo, deben encerrar. Y aquí debería funcionarles. Entonces, vean. Primero, acá en la parte de la DIN, la conexión que aparece es esa que hicimos, ¿verdad? Remota SQL Server, análisis de services. Entonces voy a tratar de ejecutar algunas de las herramientas de tablas que vimos la vez anterior, como por ejemplo, detectar grupos, ¿ok? Entonces hago clic ahí, va a ser un poquito más lento, dado que el servidor reside en la web, ¿no? Entonces, ya aquí me abrió, me abrió, perdón, el wizard, y seleccionemos las variables que debemos utilizar, digamos que todas, y démosle ejecutar. De nuevo, va a tardar un poco más, haciendo todo, pero debería funcionar. Entonces, esperemos que se ejecute. Otro punto también que quería mencionarles era, para que ellos, digamos, si estén instalando esto en una máquina, en sus lugares de trabajo, puede ser que ahí tengan varios problemas en cuanto a permisos, ya sea de instalar, así como de poder utilizar el SQL Server, o inclusive este link que le estoy pasando, que lo hice en internet, dado que puede ser que tengan, digamos, restricciones para ver sitios externos. Entonces, ya esos, ya harían verlos con sus equipos, digamos, de tecnología, que les pueden habilitar estos accesos, ¿ok? Eso sería otro punto que quería mencionarles. Bueno, esperemos ahí, a ver, debería ser un poquito más rápido, pero no sé, mi máquina, de hecho ha estado con problemas, pero esperemos que termine este análisis, para mostrarles que funciona esa parte del servidor remoto. Entonces, de nuevo, para aquellos que hayan tenido problemas con la tarea, bueno, si pueden, digamos, realizar la instalación del SQL Server, pues mejor, ¿no? Si no, pues pueden utilizar esta opción del servidor remoto. Y pueden entregar la tarea durante el transcurso de esta semana. Esta tarea es número uno para aquellos que hayan tenido problemas con esta parte. Vamos a esperar aquí, se está ejecutando el proceso. Esperemoslo ahí. Mientras eso se ejecuta, voy a iniciar entonces la tarea número uno, perdón, la tarea no, la clase número dos, que básicamente era continuar con un poquito, con algunas herramientas de tablas que estaban pendientes. Entonces, voy a dejar esto ejecutando y voy a regresar a la presentación. Ok. Igual, si tienen alguna pregunta con la tarea específicamente de las herramientas de análisis de tablas que hemos visto, pues ahí abren el micrófono o lo envían por el chat y las evacuamos. Ok. Entonces, continuamos con la clase número dos. Básicamente, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a terminar de ver las herramientas de análisis de tablas, que están disponibles con el ADIN. Y la segunda parte de la clase, vamos a ver un poquito de DMX, que es un lenguaje que se utiliza para manipular y crear estructuras de minería de datos y modelos de minería de datos directamente en el servidor de análisis de servicios. Y básicamente el cual permite, digamos, automatizar la creación de estos métodos y poder parametrizarlos. Cosa que con el ADIN, digamos, no se puede realizar. De nuevo, los objetivos de la clase de hoy, o de esta primera parte, son los mismos de la vez anterior. Vamos a ver algunas de las herramientas de análisis de tablas que están disponibles en Excel mediante el ADIN de SQL Server. Y las que vamos a ver hoy son tres que nos están faltando, que es básicamente la parte de análisis de escenarios, la parte de venta cruzada o shopping basket análisis, y la parte de creación de scorecards. Son las tres que vamos a estar utilizando. Esos tres que les mencioné ahí. Análisis de escenarios, en relación de scorecards y venta cruzada. O en inglés, basket análisis, shopping basket análisis. Tiene otros también. Entonces voy a continuar con esta parte que estaba pendiente de la clase anterior, que era la creación de escenarios. Y básicamente lo que permite esto es realizar, digamos, varias simulaciones desde dos puntos de vista que da la herramienta. Uno es definiendo una meta, de tal manera que uno identifica cuáles son las cosas que hay que cambiar para alcanzar esa meta. Perdón, esa meta. O de otro punto de vista, ver qué pasa con una variable objetivo si uno cambia, digamos, ciertas variables, digamos, de entrada. O ciertas variables dependientes. La primera opción es lo que se llama Goal Seek. Básicamente uno fija una meta y trata de modificar variables dependientes para alcanzar esa meta. Perdón, independientes para alcanzar una meta. Y el otro, básicamente, son escenarios What If. Es básicamente cambiar una variable y ver cómo impacta en otra. Ambos métodos, digamos, son equivalentes y utilizan la versión logística. Digamos que uno es el inverso del otro. Esos análisis, como vamos a ver ahora, uno los puede ejecutar tanto para una única fila de la tabla de datos, así como para toda la tabla de datos. Vamos a ver primero el análisis de escenarios Goal Seek. Y como lo he mencionado, básicamente lo que uno define es define una variable meta con cierto valor. Y lo que quiere es determinar cuál es el cambio de una variable, digamos, de entrada para que esa variable meta obtenga ese valor que uno requiere. Por ejemplo, en los datos que hemos estado teniendo. Gracias. 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 Fabio. ¿Me escuchas? Sí, se me... Disculpen ahí, pero se me... Se me cerró la aplicación de Webex. No sé por qué, pero ya volví acá. Lo que pasa es que no soy como presentador. Si le das click, si le das click, es que hay dos promedades. Vamos a ver cómo hago, para retomar. Hay dos, hay dos, usted Fabio. Ok. Un segundito. Listo. Ya regresé. Disculpen, pero no sé qué pasó con Webex. ¿Sí me escuchan todos? Fabio, sí, sí lo escuchamos, sí. ¿Sí me escuchan? ¿Andrés sí me escucha? ¿Oscar no me escucha? Yo lo escucho. ¿Sí me escuchan todos? Fabio, lo escucho bien. Ok, perfecto. Gracias. Hoy estamos teniendo problemas técnicos como esto. Disculpen ahí, pero bueno, no sé por qué se cerró la aplicación. Ok, retomo la parte de escenarios y la parte de Goal Seek. Les comentaba que, por ejemplo, en los datos que hemos estado utilizando, vamos a tratar de encontrar el valor, por ejemplo, el valor de la variable de nivel educativo que permita cierto nivel de ingreso para un individuo. De tal manera que, en este caso, la variable de nivel de ingreso, digamos, es mi variable meta. Y yo defino, digamos, un cambio en esa variable de ingreso. Y quiero ver qué es lo que tiene que pasar con esa variable de nivel educativo para que el individuo, digamos, cambie su ingreso. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Damos una nota. Para variables cuantitativas, se debe especificar un valor específico, ¿verdad? Que uno quiere que esa variable meta alcance. Mientras que para variables cuantitativas, esto que está acá, para variables cuantitativas, uno puede especificar ya sea un intervalo donde se mueva esa variable meta o bien un porcentaje de cambio, ¿ok? Eso para variables cuantitativas. ¿Cómo se ejecuta esto? Realmente, de nuevo, muy sencillo. Primero hay que seleccionar la tabla de datos. Es este paso que está acá, paso A. Se escoge la variable meta. Dependiendo si es cuantitativa o cualitativa, hay que definir rangos o variables específicas. Vamos a seleccionar qué variable queremos modificar para alcanzar esa variable meta. Y ejecutamos el proceso. Ahí en la presentación están algunos de los pasos. Vamos a hacerlo directamente en Excel. Voy a regresar aquí al Excel. Y mi Excel no está respondiendo, entonces voy a abrir otro Excel. Pero sí quiero mostrarles la parte de uso del servidor este remoto. Pero voy a cerrar este Excel dado que no me está funcionando. Voy a cerrar Excel y voy a abrirlo de nuevo. Y al final de la clase, recuerdenme mostrarles la parte de este del servidor remoto. Yo lo probé y sí funciona. Pero creo que aquí el que me está dando problemas es el Excel como tal. Voy a abrir acá al Excel de nuevo. Déjenme pasarlo a mi monitor 2. Ok. Entonces aquí tengo mi tabla de datos. Voy a cambiar mi conexión únicamente para utilizar la local. Ok. Y voy a ejecutar el análisis de escenario. Entonces voy a utilizar esta opción que dice escenario análisis. Y en este caso particular, voy a utilizar la parte de Goal Seek o búsqueda de meta. Entonces, vean. Primero hay que definir cuál es mi variable meta. Por ejemplo, el ingreso. Ok. Y quiero que ese ingreso, por ejemplo, me aumente en un 20%. Ok. Entonces, el siguiente paso básicamente es definir qué variable yo quiero modificar, o quiero generar escenarios o hacer simulaciones, para ver si ese ingreso aumenta en un 20% adicional. Entonces, tomemos el ejemplo de la presentación, que era el nivel educativo. Ok. Y vean que uno puede ejecutar el análisis ya sea en una sola fila. Ok. O sobre toda la tabla. Entonces, vean. Voy a ejecutar lo primero sobre esta fila. Vean que está seleccionada la fila número 5 en el Excel. Voy a ejecutar. Aquí se va a ejecutar el método. Y uno puede tener, digamos, varios resultados. En este caso, por ejemplo, no se alcanzó la meta. Vean. Quise acá que la meta no se alcanzó de un 20%. Pero lo más que se logró obtener fue un 112% del ingreso. Haciendo este cambio en el nivel educativo de este sujeto o este individuo, pasando de clerical a partial high school. Entonces, básicamente lo que hizo fue, la herramienta fue identificar cuál es el cambio en esta variable de educación o nivel educativo que permita un aumento en el ingreso de este cliente. Y el resultado fue un 112% fue el máximo que encontró. ¿Ok? ¿Cómo hace esto? Bueno, obviamente este análisis no es viendo únicamente el objetivo, sino básicamente recorriendo toda la tabla de datos, ¿verdad? Y encontrando los patrones que le permitan, digamos, realizar esa sugerencia de cambio de valor de la variable en nivel educativo. Yo puedo ejecutar esto sobre toda la tabla o sobre una fila. Aquí me hacen una pregunta si el porcentaje era 120, ¿ese era correcto? Sí, aquí básicamente lo que dice es que se aumente un 20% sobre el ingreso. Si yo pongo acá 100, ¿verdad? Es básicamente que el ingreso se quede igual, ¿verdad? Entonces, 120, básicamente lo que indica es un 20% sobre el ingreso. Si yo pongo aquí 80, por ejemplo, sería más bien que decrementa el ingreso un 20%. Así es como se interpreta ese porcentaje. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta que me decía Andrés. ¿Sí te queda claro, Andrés? Ok. Entonces, sí, acá era un 120%. Digamos que en este caso me interesa que el ingreso de mis individuos aumente, ¿verdad? modificando mi variable en el nivel educativo. Voy a ejecutar sobre todo a la tabla. El resultado es ligeramente distinto en cuanto a la presentación de los resultados. Entonces, digamos que eso se ejecute, perdón. Entonces, vean. El resultado que en el diálogo, en esta ventana, es muy simple. Básicamente dice que ya se terminó el análisis. Pero lo importante, voy a esclar este diálogo, lo importante es las columnas que se agregan en mi hoja de datos original. Entonces, vean. Se agregan dos columnas y básicamente son muy sencillas de interpretar. Básicamente lo que se dice es un estatus de sí o no. Si se alcanza la meta de 120%, acá, digamos, lamentablemente no se dice o no se muestra el porcentaje que se alcanza en el caso que no se alcance la meta, como el ejemplo que yo les mencioné que decía 112%. Es únicamente una bandera, un flag de sí o no. Y la recomendación que genera el modelo. Básicamente, se obtiene, digamos, un estatus de sí se alcanzó la meta o no y cuál sería el cambio en esa variable, en el nivel educativo, para que se logre ese aumento en el ingreso. Entonces, básicamente, acá lo que se están haciendo son simulando, digamos, escenarios con respecto al cambio en los valores de este atributo, en este caso educación, y ver qué pasaría con el nivel de ingreso. Esa es la parte de generación de escenarios en la dirección Goal Seek o búsqueda de meta. ¿De acuerdo? Voy a regresar aquí a la presentación. Ahí está un poco explicado, digamos, los resultados. Ya lo mencioné. En la otra dirección, que básicamente es como la inversa, es el what if. Básicamente, acá más bien uno dice, ok, si yo cambio esta variable, ¿verdad? Si yo cambio una variable específico, ¿verdad? ¿Qué pasa con mi variable objetivo? O sea, ¿qué le sucede a mi variable objetivo? Entonces, básicamente, esto responde a las preguntas del tipo de cuál será el valor de mi variable y si mi variable x cambia un valor específico alfa. ¿Verdad? En los ejemplos, veamos cómo cómo impacta, ¿verdad? cómo impacta la decisión de comprar una nueva bicicleta. Es esto acá. Al incrementar el número de hijos de los individuos. Entonces, veamos ese ejemplo directamente en la herramienta. Los pasos básicamente son los mismos, pero en este caso, utilizando what if en vez de goal seek. Entonces, vean, vamos directamente a la herramienta. Ok, entonces, vean, de nuevo acá en análisis de escenarios, vamos a utilizar la segunda opción que dice what if y básicamente es lo inverso. ¿Por qué lo inverso? Porque primero se especifica mi variable a cambiar. Entonces, por ejemplo, la cantidad de hijos. Ok. Digamos que se le van a poner cuatro hijos. Ok. Vean que acá la herramienta, si bien esta variable es numérica, es una variable discreta o la identifica como discreta, de tal manera que uno no puede especificar porcentajes, sino únicamente un valor puntual. Ok. Entonces, primero se especifica la variable que yo quiero modificar y después se me haría el objetivo. Entonces, por ejemplo, en esta variable objetivo, yo voy a especificar la decisión de compra del individuo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la decisión de compra del individuo si la cantidad de hijos es cuatro? Entonces, acá pueden escoger para que el método haga la detección de patrones, pueden quitar o agregar ciertas variables, voy a dejarlas todas. Ok. Recuerden que estos métodos, si bien, digamos, acá yo estoy especificando únicamente una variable, no es que el método se construya únicamente con esta variable, ¿verdad? Sino que obviamente toma en cuenta todos los atributos de todos los individuos, ¿verdad? Para realizar, digamos, la detección de los patrones, en este caso. Entonces, de nuevo, yo puedo ejecutar esto sobre una fila o puedo ejecutar toda la tabla simultáneamente. Entonces, ejecutemos toda la tabla para que vean los resultados, démosle a ejecutar. Entonces, de nuevo, acá se están ejecutando los patrones y ejecutándose el método. Entonces, vean que tarda un poquillo porque básicamente recorre todos los individuos, pero no es únicamente un individuo puntual o un atributo de ese individuo. Igual es tan lento porque mi máquina está un poco lenta, pero debe ser más rápido aunque no son muchos datos. Ok, entonces vean. Básicamente acá el resultado, el output de este análisis en la tabla, perdón, en esta ventana básicamente dice que ya terminó. Veamos los resultados ya acá en la hoja de datos. Voy a ocultar estas dos columnas para que no me quiten espacio. Entonces vean, este caso es interesante, por ejemplo. Este que está acá. este individuo que tenía un hijo o que tiene realmente un hijo, el estado actual digamos de ese individuo es que no compra bicicleta, pero a ese mismo individuo dado sus atributos y cambiándole únicamente el atributo de cantidad de hijos a cuatro, se sugiere que se va a cambiar dado lo que determina el modelo es que el estado de comprar bicicleta o no cambia a un sí o un yes, o sea que sí compró bicicleta. Esta última columna básicamente lo que define es como un nivel de confianza de qué tan preciso es esta predicción, digámoslo así, entre más grande sea la barra es mayor precisión, entre menor sea la barra digamos que la predicción no es muy buena. Este nivel de confianza es lo que indica. ¿Ok? Acá en el Excel se ve digamos únicamente la barra porque es un formato condicional sobre esta sobre esta celda pero obviamente ustedes pueden ver el valor correspondiente a cada una de esas barras y lo pueden ver simplemente como una probabilidad en cuanto a qué tan buena es la predicción. ¿Ok? Entonces así básicamente uno puede determinar cuántos individuos pueden presentar los estatus de no así y viceversa que eso podría pasar. ¿Verdad? Obviamente a algunos individuos no les va a pasar nada por ejemplo a estos que tienen tres hijos o cinco hijos que cambian a cuatro digamos que no impactan mucho en su decisión. Usualmente los que tienen mayor impacto van a ser los que tengan pocos hijos y que no hayan perdón que no hayan comprado bicicletas. Pero digamos uno básicamente ya puede hacer un análisis comparando ambos datos. ¿Ok? Entonces este análisis de escenarios en este sentido de ¿Cómo se llama? De de what if básicamente lo que hace es ver ver qué pasa con mi variable meta si yo cambio una variable puntual. En este caso yo cambié el nivel educativo perdón la cantidad de hijos pero yo puedo cambiar por ejemplo la cantidad de autos o el el nivel educativo o la ocupación. ¿Ok? Restricciones de este análisis como pueden notarlo acá obviamente uno puede seleccionar únicamente una variable. Entonces tiene ciertas limitaciones pero no deja ser útil. ¿Verdad? En el caso por ejemplo que uno tenga identificado una variable muy sensible para mi modelo yo quisiera ver cómo mi variable objetivo o mi variable discriminante cómo cambia dado pequeños o datos puntuales en mi variable digamos que sensible. ¿Ok? Esta es la parte de análisis de escenarios que quería mostrarles. Si alguien tiene alguna duda perdón con esas dos herramientas por favor ahí lo hacen ver en el foro o ahora en el micrófono. ¿Tiene alguna duda? ¿No? Ok. Voy a continuar ya que hay únicamente dos herramientas y voy a continuar con la parte de creación de scorecards que está ligeramente distinto en cuanto digamos a la ejecución como tal de herramienta que se puede digamos si está conectado a un servidor. Las herramientas que hemos visto hasta ahora creo que son de mucha utilidad son muy simples de utilizar digamos no requieren digamos de un amplio conocimiento de los métodos que hay por debajo lo cual como ya les había mencionado puede ser bueno o malo. Esa herramienta que les voy a mencionar también digamos es muy útil pero a diferencia de las anteriores digamos no requiere como vamos a hablar ahora uno de los resultados que genera el método uno no requiere digamos estar conectado al motor de predicción que es lo que estoy diciendo acá para hacer evaluaciones de nuevos individuos entonces básicamente ahora vamos a ver que un resultado de esta herramienta es como una matriz o un listado digamos de preguntas sobre las cuales uno puede evaluar donde cae un individuo cada una de las categorías que cae un individuo y uno le puede enseñar un puntaje y esa suma de esos puntajes me dice clasifica a los individuos en uno u otro grupo esto lo vamos a ver con el ejemplo aquí también quería resaltar esta parte y es que esta herramienta únicamente funciona con datos binarios o sea clasifica los individuos en uno u otro grupo también que uno tiene que básicamente tener dos clases ok un scorecard se puede ver como esto como para que tengan una idea básicamente lo que hace uno es definir digamos puntajes por valor de cada una de las variables de mi modelo por ejemplo acá yo tengo tres variables que son cantidad de hijos cantidad de hijos en el hogar la distancia del trabajo que eso que está acá número de vehículos del núcleo familiar pero para cada una de estas variables yo pongo puntualmente los valores posibles o los rangos posibles que puede tener esa ok esto lo genera automáticamente el método digamos estos rangos o si son valores puntuales si son variables discretas los valores específicos y acá uno de estos valores les asigna un puntaje ok les asigna un puntaje de tal manera que uno al final para cada individuo digamos si uno tuviera únicamente estas tres variables obviamente un individuo pertenece únicamente a una a una categoría o un valor de estas variables ¿verdad? o un individuo puede tener cero hijos o de uno a tres hijos o más que tres ¿verdad? estas son digamos la intersección es nula obviamente ¿verdad? o la distancia del trabajo o es de uno a cinco o es cinco a diez o mayor a diez o la cantidad de caros cero uno a dos o mayor de dos de tal manera que cada individuo tiene un único puntaje por variable al final uno suma estas variables ¿verdad? uno suma estas variables digamos que que el individuo tenía dos hijos entonces digamos acá le da un un veinte ok digamos que la distancia al trabajo era más de diez millas digamos el puntaje le designaba un cero y la cantidad de autos es es uno de tal manera que el puntaje es veinte disculpen la escritura el total de acá son cuarenta ok entonces este puntaje es útil y ese puntaje ahorita lo vamos a ver va a determinar hacia donde pertenece ok digamos un ejemplo simple y trivial digamos si este puntaje el total el mínimo fuera cero y el máximo sea cien entonces pues uno podría digamos haciéndolo muy simple clasificar la población digamos a la mitad los que tengan menos de cincuenta y los que tengan más de cincuenta los se inventan en dos clases entonces esto sería la clase uno la clase A y esa es la clase B y entonces uno puede definir digamos ciertos criterios o tomar ciertas decisiones a partir de esa clasificación obviamente pues este cincuenta hay que hay que definir como como tomarlo que es otra forma o es otra parte de los scorecards que uno debe definir y te lo vamos a ver pero eso es simplemente un ejemplo ¿cómo se hace esto? en la herramienta en Excel y específicamente en el ADIN el nombre que le pusieron no sé por qué le pusieron así pero dice prediction calculator básicamente es una calculadora de hacer predicciones y básicamente lo que determina es estos scorecards determina tanto las variables ¿verdad? que van a ser útiles para clasificar los individuos así como los los puntajes para cada uno de los valores de esas variables ¿verdad? entonces arroja ambas cosas las variables y sus puntajes específicos por para cada uno de los valores de esas variables ¿ok? y adicionalmente a partir de ciertos criterios que uno le puede definir determina ese corte o ese threshold que yo lo mencionaba ahí en el ejemplo de 50 para maximizar digamos o minimizar maximizar ganancias o minimizar pérdidas digamos hacer cierta optimización digámoslo así para definir ese umbral ¿ok? en el ejemplo vamos a ver vamos a crear un scorecard que determine que tan probable es que un cliente compre una bicicleta ¿ok? entonces básicamente vamos a evaluar a todos los clientes vamos a evaluarlos en un scorecard vamos a tener un puntaje y dependiendo de ese puntaje ese umbral que hayamos definido vamos a digamos a predecir que ese cliente compre una bicicleta estos scorecards son muy útiles o son muy usados pero la parte digamos de originación de créditos cuando viene un cliente nuevo a una institución financiera y básicamente la institución financiera no digamos no conoce comportamientos de pago interno de ese cliente dado que es nuevo y básicamente lo que contiene perdón lo que conoce son variables socioeconómicas de ese cliente de tal manera que trata de evaluarlo a veces por medio de scorecards y trata de predecir cuál es la probabilidad de que este cliente digamos no me vaya a pagar las obligaciones en cierto periodo de tiempo es muy útil para ese tipo de aplicaciones vamos a abrirlo en la herramienta directamente para ver cómo se hace realmente es muy sencillo básicamente lo primero que hay que hacer es seleccionar la opción de prediction calculator de análisis de tablas escoger las variables que van a ser utilizadas para el análisis cuál es cuál es mi variable indicatriz o mi variable meta o mi variable discriminante cuál es el valor objetivo de esa variable que yo quiero pronosticar o sea si quieren definir o si quieren predecir los sí o los no y ejecutar el análisis entonces veámoslo directamente en la herramienta para que vean qué interesante es y para que vean los resultados entonces vean de nuevo voy a utilizar esta tabla de datos y la parte que está acá de prediction calculator lo primero que uno define es mi variable objetivo entonces por ejemplo en este caso si compran una bicicleta y quiero predecir a los a los que sí compran bicicleta esta parte es importante para después interpretar los resultados recuerden que es una predicción binaria entonces realmente no importa pero se importa para para interpretar los resultados y básicamente el puntaje del scorecard ok y la parte de las variables que voy a utilizar para el análisis voy a usar todas excepto digamos el ID que obviamente no me da valor y estas variables las adicionales que yo construí a partir de los escenarios que eso no las quiero utilizar para el análisis ok adicionalmente en esta ventanita se habilitan dos opciones de output o de salida y una es básicamente es un scorecard o la evaluación de un scorecard a partir de una hoja de cálculo o digamos para imprimirla ahorita lo vamos a ver en detalle son los dos outputs que genera esta herramienta vamos a ejecutar el modelo para que vean el reporte y para que vean los outputs donde uno puede ejecutar o evaluar nuevos individuos entonces este análisis si ustedes seleccionaron ambas opciones en el diálogo que les acaban de mencionar les va a generar tres nuevas páginas de Excel la primera es un es un análisis de resultados y las dos siguientes que les estoy mostrando acá básicamente son digamos herramientas para uno poder evaluar un nuevo individuo ahorita lo vamos a ver vamos a ver primero el 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 resultado el análisis del resultado entonces vean voy a hacer un poquito más grande acá básicamente hay digamos cuatro cuatro digamos herramientas principales para entender los datos y para definir el umbral esto que está acá en esta tablita que está acá que les estoy mostrando básicamente lo que identifica es todas las variables acá me dice atributo que son útiles para el análisis aquí en este caso detectó vamos a ver bastante la edad cantidad de autos número de hijos un montón todas y para cada uno de los valores de esas variables les asigno un puntaje entonces vean que interesante recuerden que yo estaba prediciendo los o pronosticando los sí o sea los que sí compran quiere decir que entre mayor puntaje es más probable que me compren bicicletas entonces vean estado estado o sea maestro estado civil estado civil sí entonces por ejemplo los casados tienen un cero de puntaje mientras los que los solteros tienen 66 ¿qué nos indica esto? bueno obviamente entonces básicamente que si es soltero tiene más probabilidad de que compre bicicleta ok en este contexto igual tienen acá digamos el género del individuo si es femenino tienen digamos mayor probabilidad de comprar bicicleta que masculino aunque vean que arroja muy poco muy poco puntaje o le da muy poco valor con respecto al estado civil nivel de ingreso ven que importante es esta variable aquí segmenta automáticamente la herramienta el ingreso en rangos y le asigna valores entre más grande el ingreso mayor probabilidad de que compre bicicleta por ejemplo acá cantidad de hijos aquí es interesante como vean como como cero uno tienen digamos unos puntajes similares dos hijos caen un poquito y tres aumentan cuatro y cinco disminuyen ya sucede entonces ustedes pueden interpretar los resultados viendo esta tabla y viendo los puntajes ok y esto es con respecto a lo que se va a evaluar cada uno de los individuos ahora ¿cómo se define el umbral? bueno acá automáticamente la herramienta define en este caso un umbral de 566 y ustedes me van a preguntar bueno ¿cómo se definió eso? bueno el umbral básicamente lo que hace es tratar de digamos de maximizar o minimizar pérdidas o maximizar ganancias entonces en este caso ¿cómo la herramienta cómo lo determina? bueno aquí en este caso estamos viendo que hay cuatro digamos variables para eliminar este umbral y la cantidad o el costo de los falsos positivos el costo de los falsos negativos el beneficio o el profit de los de los verdaderos positivos y el profit de los verdaderos negativos entonces ¿cómo se interpreta esto? ok si yo clasifique como como un comprador de bicicletas a aquellas personas que efectivamente compraron bicicletas en mi modelo les doy 10 puntajes perdón 10 puntos de profit de ganancia si clasifique como como si como si compradores aquellos que no compraron bicicletas realmente no tengo ganancia en eso porque esas personas no compraron ¿verdad? y también tengo costos ¿verdad? por ejemplo si definí como si compradores aquellos individuos que realmente no compraron entonces les estoy poniendo un costo de ¿cómo se llama? de 10 ¿verdad? porque básicamente lo estoy prediciendo mal si les puse que no de no comprar bicicletas pues no tengo ningún costo digamos no hay problemas entonces talmente en este caso en este ejemplo son dos variables las que me van a impactar ¿verdad? si yo estoy clasificando malos individuos ¿verdad? aquellos que no compraron pero los puse como si y aquellos que estoy definiendo como si compradores y que efectivamente compraron ¿verdad? entonces a partir de estas dos variables y mi distribución de los individuos ¿verdad? yo puedo determinar mi umbral o mi threshold entonces vean cambiamos acá un poquito estas variables para que vean cómo cambian el umbral y cómo cambia esta distribución esta distribución de profit esta distribución perdón esta distribución de profit está en función ¿verdad? obviamente de todos estos datos que están acá ¿ok? con los cuales yo generé el modelo por ejemplo si yo aumento mi costo ¿verdad? si yo digo que si estoy clasificando malos individuos esto digamos es muy costoso digamos sostiene un 20 de costo ¿verdad? quiere decir que yo soy más estricto entonces en mi en mi criterio de predicción y ven que el umbral aumentó ¿verdad? entonces en este caso el umbral que me maximiza mi ganancia y me minimiza mi pérdida todos estos parámetros es un 6-6-1 ¿ok? por lo contrario si de mí no me el costo digamos de de predecir perdón de identificar a alguien como como si comprador cuando realmente no lo era es muy bajo digamos que sean 2 entonces no soy tan estricto con respecto a mi umbral y este umbral va a bajar un montón 354 es mi mi umbral que maximiza las ganancias en este caso ¿ok? entonces estas herramientas perdón estos parámetros bueno están obviamente un poco en función digamos de los costos reales de que uno esté modelando en el problema por ejemplo los costos de de tener un cliente por ejemplo desde el punto de vista de crédito que les mencionaba de decirle de perdón de obtener un cliente de obtenerle un crédito porque uno pensaba que era un buen pagador pero al tener en cuenta ese cliente no paga ese ese crédito entonces ¿cuál es ese costo? ¿cuál es esa pérdida que puede que puede obtener el banco? o por el contrario ¿cuál es la ganancia que puede obtener el banco de de digamos de atraer buenos clientes? en este caso del en este caso perdón del 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 banco también uno podría tener ciertos costos por ejemplo para aquellos clientes que uno los rechazó y si eran y si eran y si si eran buenos clientes por ejemplo acá uno podría tener digamos cierto cierto costo entonces básicamente acá les quería mencionar cómo se determina ese threshold o ese umbral en este ejemplo y en función de los datos esto simplemente es una curva ¿verdad? de ganancia y pérdida en función de estos parámetros y de todos los individuos y sus respectivos puntajes de cada uno de los individuos entonces simplemente es una distribución ahí y se obtiene pues el máximo ¿verdad? por eso es que acá 566 que está por acá ese es el máximo por ahí está 566 es el máximo de esa curva así es como se determina el umbral obviamente como les mencioné repito esto va a depender un poquito del problema sobre el cual uno esté modelando la solución ¿ok? entonces esa es un poquito la interpretación de resultados y definición del umbral cambiamos esto acá un poco que se yo a 5 para tener perdón a 15 para tener el umbral más alto que sea un poquito más estricto el umbral de 620 entonces vean esa es la primera parte de resultados adicionalmente hay dos hojas adicionales para evaluar nuevos individuos entonces vean esta primera hoja que está acá permite evaluar nuevos individuos y es lo que mencionaba que a diferencia de los otros métodos estas dos herramientas o dos outputs del modelo no necesitan que uno esté conectado al servidor para poder utilizarlos porque básicamente ya todo está definido ¿verdad? ya para todas las variables hay asignados valores y puntajes y definido el umbral entonces digamos uno puede llevarse esta hojita digamos a una a una digamos externamente y puede evaluar los nuevos individuos sin tener que estar conectados al servidor en este caso entonces vean por ejemplo acá está simplemente todas las variables que uno puede evaluar a un individuo y eso es respectivo de los valores entonces acá está un ejemplo simplemente un ejemplo para ese individuo por ejemplo la proyección fue false o sea que no va a comprar bicicletas pero acá uno puede digamos modificarlo entonces por ejemplo que se yo viene un nuevo individuo ese individuo soltero pero ese individuo es masculino con cierto nivel de ingreso con cierta cantidad de hijos con cierta cantidad de vehículos por ejemplo etcétera y vean que dado estas características de ese individuo y los puntajes que definió el scorecard ese individuo es un posible comprador de bicicletas dado mi umbral ¿por qué? porque el puntaje fue el 674 ¿verdad? y mi umbral es el 620 entonces como ven esa parte de umbral es muy es muy crítica para definir una clase o para clasificar a un individuo de una u otra clase ¿verdad? pero está en función de esa parte de costos y beneficios que les mencioné ¿ok? aquí digamos uno podría digamos dependiendo de un conocimiento experto y demás uno podría definir ese umbral un poquito más más a dedo pero bueno en este caso está definido en función de la función de costo-beneficio ¿ok? entonces acá como ven uno puede valorar nuevos individuos la hojita de Excel le calcula todo automáticamente pero en el caso que uno no tuviera Excel hay una opción adicional que es esta hojita que está acá es simplemente para imprimirla pero hace lo mismo ¿verdad? pero simplemente es para imprimirla digamos en el caso que uno no tenga digamos un medio digital sobre el cual aplicar la evaluación entonces uno puede imprimir esta hoja ¿verdad? viene un nuevo individuo y pues simplemente le pone los puntajes manualmente digamos en función de sus atributos digamos en este caso si fuera casado digamos ese individuo es casado le pone un cero digamos que es femenino tiene un ingreso alto ¿ok? tiene cierta cantidad de hijos que sea tres perdón aquí sería 163 el puntaje es un nivel educativo digamos high school ¿ok? y es una es una ocupación digamos gerencial es un no es no es dueño de casa y digamos que no no tiene no tiene no tiene digamos que sí tiene vehículos ¿ok? y la estancia del trabajo perdón la región es Europa la edad es ahí 45 47 años digamos ¿ok? y aquí uno puede mira esta variable se nos quedó no quité esta pero esa de yo la he quitado es una variable de las que generamos con los escenarios pero voy a emitir esa variable básicamente acá uno suma todo bueno en este caso habría que sumarlo manualmente pero bueno en este caso voy a usar Excel nada más para mostrarles pero en la práctica pues en este caso si la imprimieron pues hay que hacerlo manualmente ok el el score para ese individuo es 4.86 es menor que 620 de tal manera que se predice que no va a comprar bicicletas ¿ok? entonces uno en este para este caso puntual digamos uno puede aplicar el score y qué sé yo generar campañas para nuevos individuos ¿verdad? uno evaluó a los nuevos individuos les aplica el score determina si iban a comprar o no bicicletas si el método dice que progresivamente o probablemente si iban a comprar bicicletas uno podría generar digamos ciertas campañas o cierta publicidad para sus clientes como para impulsarlos a que compren qué sé yo ¿verdad? en una en esto en una aplicación del método pero puede haber múltiples aplicaciones y como les mencionaba la parte de score de crédito es muy usual y es muy típico que uno tenga score cards para definir si son buenos o malos clientes los que estamos adquiriendo ¿no? ok no sé si alguien tenía preguntas con esta parte de score cards ahí en la presentación vienen los pasos y los reportes y lo último que les voy a mencionar y rápidamente es una herramienta adicional que está disponible que se llama shopping basket analysis o a veces viene como market basket analysis en español a veces uno lo ve como venta cruzada y básicamente lo que permite es identificar relaciones entre elementos elementos de una misma transacción por ejemplo compra de productos digamos que uno va a un supermercado y cuando compra en ese supermercado pues usualmente digamos compra más de un producto de tal manera que eso uno lo agrupa en una sola transacción ¿verdad? cuando va otro día van de nuevo y compra otros productos esos productos van a estar agrupados en otra transacción de tal manera que uno quisiera ver las relaciones entre esos elementos de esas transacciones la herramienta van a ver que primero encuentra los elementos que se relacionan entre sí y luego da sugerencias de posibles nuevas relaciones esa es la parte útil eso digamos es muy usual digamos en esas en esas páginas web digamos de compra en línea donde uno compra un producto y a veces uno ve que aparecen ciertas sugerencias de otros productos que han comprado otros clientes con cierto o similar comportamiento entonces esto es similar ¿verdad? entonces esos métodos que hay en esos sitios web digamos como Amazon lo que hace es ciertos análisis de ese tipo para encontrar relaciones entre patrones de compra y transacciones de compra de los individuos ¿verdad? por debajo lo que hace este método es utilizar el método o el algoritmo de reglas de asociación el método de reglas de asociación veámoslo rápidamente en la herramienta aquí voy a ir un poquito más rápido para poder abarcar la parte 2 de la clase para que no quede pendiente entonces vean en la herramienta básicamente van a ejecutar la opción que dice análisis escogen la variable que representa la transacción ahorita vamos a ver que es esto ¿ok? cuál es la variable que contiene los elementos y básicamente ejecutar el reporte adicionalmente hay una parte o precios o margen que eso es opcional simplemente es para mostrar ciertos reportes vamos a verlo directamente en la herramienta en este caso Excel entonces para esto dado la naturaleza a los datos que son agrupados por transacción vamos a utilizar otro trabajo que dice associate que básicamente tiene estos datos entonces vean ¿qué me refiero con transacción? y era el ejemplo que les mencionaba en el supermercado entonces esta columna A que está acá que dice número de orden básicamente lo que tiene es una transacción entonces por ejemplo voy a marcar estos dos elementos pertenecen a un número de orden que es esta 271 entonces resulta que estos dos elementos que es un es una una llanta y un y un kit ahí de ¿cómo se llama esto? de para agreglar las llantas se compraron juntos en esta transacción ok por ejemplo acá tengo otras dos dos productos que se compraron en una misma transacción entonces esta columna es importante porque lo que define es la transacción y agrupa elementos que se compraron en este caso juntos en este caso el producto esta categoría simplemente es una clasificación del producto entonces esta parte es la que es relevante ¿verdad? la transacción columna A en este caso y columna C del producto en un supermercado por ejemplo que sea una orden de compra o un número de factura sería la transacción y todos los productos de esa factura van a ser los elementos esta parte de acá de precio no es relevante realmente para el método es únicamente utilizado para la parte de reportes como lo vamos a ver entonces ya para finalizar esta sección de análisis de tablas en Excel digamos esta parte que dice Shopping Basket Analysis ejecutémoslo y bien que se listan dos cosas primordiales cuál es el ID de transacción o sea el elemento que me define de transacciones o grupos en este caso es el número de orden y cuáles son los elementos que van juntos en esta transacción en este caso el producto la categoría también podría servir ¿verdad? pero para este ejemplo es mejor el producto ¿ok? esta parte acá que es opcional como bien se indica es el precio o margen o costo que simplemente es para mostrar en los reportes y dar digamos una magnitud digamos de beneficios pero no es requerido para el método como tal entonces voy a ejecutarlo para que vean qué pasa voy rápidamente sobre este sobre este método entonces vean básicamente hay dos salidas una es básicamente una descriptiva que define relaciones que no van a ser útiles entonces por ejemplo acá lo que va a listar en esta columna son todos los elementos separados por coma que se vendieron juntos alguna vez ¿ok? entonces por ejemplo acá hay una bicicleta que supongo que se llama que tiene este número 200 junto con un conjunto de de guardabarros o fenders ¿ok? que se vendieron juntos ¿ok? acá sería la cantidad de elementos en este caso pues hay dos porque acá hay dos elementos separados por coma ¿cuántas veces se vendieron juntos? y acá es donde se utiliza digamos la variable de precios para para dar un precio promedio y un precio total de compra ¿verdad? parece que se utiliza el precio pero realmente no es útil para el método y así sucesivamente por ejemplo acá se vendió una bicicleta en este caso esa Mountain 200 junto con una botella de una botella no un dispositivo para para llevar las botellas etcétera ¿ok? básicamente esta primera salida es útil porque determina qué elementos se están vendiendo juntos ¿ok? nada más aclaro esto no es qué elementos se vendieron en una misma transacción sino qué elementos digamos dado dado todo el comportamiento o los patrones más bien de esas compras tienden a venderse juntos ¿verdad? y aquí simplemente cuántas veces aparecen juntos y el precio tal vez la que es más relevante o más importante es esta salida que dice recomendación y es la que es muy interesante y es la que podrían estar aplicando esas páginas web de compra en línea básicamente lo que hace es dar sugerencias ¿verdad? dar sugerencias en función de las relaciones entre grupos o transacciones de esos elementos entonces lo que dice acá es que es muy probable o sugiere ¿verdad? que los clientes que compraron digamos esta bicicleta supongo que es un número de bicicleta la Touring 1000 van a comprar también esta 100 ¿ok? y acá lo que define son porcentajes de posibles ventas y posible impacto digamos desde el punto de vista de ventas para eso se utiliza digamos bastante el precio por ejemplo acá tiene esta que está acá de primero porque es ordenada por monto total digamos de posibles ventas es la que arrojaría digamos el ingreso mayor ¿ok? entonces por ejemplo los que compraron digamos este neumático pueden ser que compren esta bicicleta o viceversa ¿ok? entonces esto es lo que es muy útil digamos cuando está uno digamos comprando en línea uno consiguió comprar este producto y automáticamente el sitio le va a recomendar digamos sugerir o ver este producto ¿verdad? como para incidir que el cliente vaya a esa compra ¿verdad? o se se oriente a esa compra esta es la parte que vemos que es muy útil y se utiliza reglas de asociación para para encontrar esos patrones ¿ok? es lo que quería emocionarles con respecto a las herramientas de tablas en Excel que se habilita por medio de la DIN de SQL Server en análisis services si quieren ver más detalles creo que también este libro estaba en la presentación anterior de los métodos y demás pueden verlo en ese libro ese libro es bastante digamos bueno para ver cómo se cómo se cómo se construyeron esos métodos cuáles son sus parámetros y demás y también cita la parte de uso de la DIN en SQL Server o de perdón en Excel de SQL Server ¿de acuerdo? ok disculpen ahí fue un poquito rápido pero quiero continuar con la siguiente parte de la clase si alguien tiene alguna pregunta con esa parte similar a lo que vimos la semana anterior pues únicamente hay tres herramientas o tres herramientas de análisis de tablas adicionales pues obviamente su objetivo o su funcionalidad pues es bastante particular y específica ok si no hay preguntas o comentarios voy a saltar a la siguiente parte de la clase y es una introducción a DMX me interesa ver esa parte porque en ella explico un poquito la estructura o cómo o cómo funciona digamos el interno y el análisis de servicios para crear estructuras de minería modelos de minería y al final de cuentas pues utilizar modelos de minería de datos específicos como k-means ok entonces básicamente lo que vamos a ver son algunos conceptos relacionados con DMX DMX como lenguaje para crear modelos de minería y datos en análisis y services y ver un poquito la conformación de esos de esos modelos ver cómo se definen cómo se entrenan los modelos y ver cómo se observa el contenido de esos modelos todo por medio de DMX ok es un poquito una salida un ejemplo de una salida de un modelo en este caso de segmentación o de clustering que se puede hacer con la herramienta ok voy a hablar rápidamente acerca de algunos conceptos que es necesario digamos manejar el primero como tal es el del DMX que viene de Data Mining Stations es básicamente un lenguaje un poquito similar a SQL pero bueno realmente no tanto que permite trabajar con modelos de minería de datos en este caso y específicamente con Microsoft SQL Server Analysis Services , básicamente este modelo va a permitir o perdón este lenguaje va a permitir crear estructuras de minería de datos agregar o adicionar modelos de minería de datos a esas estructuras entrenar los modelos y finalmente pues ejecutar los modelos ya sean descriptivos para ver un poquito los resultados o generar predicciones a partir de dichos modelos vamos a ver hoy un poquito la parte de simplemente digamos de crear los modelos y explorarlos no vamos a hacer predicciones hoy uno puede segmentar tus DMX entre grandes partes digamos la definición de estructuras y modelos administrar los modelos que básicamente es entrenarlos y hacer predicciones y finalmente ver los resultados ya sean descriptivos o predictivos antes de ver cómo se crean esas estructuras de minería y los modelos quiero recalcar digamos algunos conceptos claves para poder hablar digamos un lenguaje a lo largo digamos del curso cuando estamos hablando de atributo vamos a ver que básicamente es un elemento individual de información como puede ser por ejemplo la edad el estado civil el nivel de ingreso básicamente con esto un atributo me estoy refiriendo digamos que si yo al concepto de variable o de columna en una base de datos o una en un dera set por ejemplo cuando estoy hablando de estados básicamente me estoy refiriendo a valores de un atributo entonces que si yo por ejemplo estado civil tiene los estados de casado soltero divorciado etc ok entonces un atributo lo pueden ver como una variable un estado como un valor de esa variable y cuando estoy hablando de casos básicamente estoy definiendo objetos de estudio o individuos digamos de análisis como por ejemplo puedo estar tratando de analizar productos o clientes en el caso o individuos o personas en el caso por ejemplo de las bicicletas donde cada caso o sea cada fila en ese excel era un individuo con ciertos atributos y por ende ciertos estados adicionalmente es importante conocer varios digamos puntos específicos o técnicos del lenguaje y la parte de llaves y de atributos tipo input y output una llave que básicamente es un atributo digamos particular lo que permite identificar es un caso de forma única entonces vean que estoy aquí relacionando ya conceptos de esta filmina aquí atrás de atributo estado y casos entonces una llave es un atributo que permite identificar de una forma única a un caso ok también tenemos atributos tipo input o output entonces básicamente son atributos entrada estos serían atributos perdón estos serían atributos tipo entrada y estos serían atributos de salida usualmente los que vamos a tratar de predecir ok entonces en este en este cuadro en esta imagen cada fila de mi Excel que básicamente es la misma la misma tabla que hemos estado manejando se tira un caso ok entonces lo que está seleccionado aquí en rojo es un caso y cada caso tiene múltiples atributos eh eh tiene por ejemplo atributos tipo eh tipo llave que sería el ID que me identifica de forma única a cada uno de los casos y tiene los atributos que pueden ser atributos de entrada para los para los métodos o atributos por ejemplo de output o de predicción ok entonces cada columna de ese Excel o sea cada variable es un atributo que sea de input o output ok y evidentemente cada atributo o sea cada individuo tiene valores específicos ¿no? por ejemplo el género tiene valores específicos de female and male o email que básicamente son los estados de ese atributo ok entonces esos esos conceptos tienen que quedar claros ok vamos a entrar un poquito más aquí en acción para que vean cómo se crean estructuras de minería y modelos de minería de datos en la herramienta antes de eso tengo que explicarles un poquito qué es qué es eso ¿no? entonces una estructura de minería o un mining structure básicamente lo que lo que define o permite es definir todos los atributos ok input o output y sus estados ok entonces atributos y estados ok que van a ser utilizados por uno o más modelos de minería ok ok por uno o más modelos de minería van a ver básicamente la estructura lo vamos a definir como un listado de columnas o sea de atributos con sus tipos de datos así como el tipo de atributo ok que vamos a ver ahora que puede ser continuos o discretos es una estructura de minería ok el modelo de minería a diferencia de la estructura de minería que básicamente la estructura de minería es un contenedor ok es un descriptor el modelo de minería básicamente lo que hace es tomar todos los casos y aplicarles un algoritmo de minería de datos ok entonces básicamente ya el modelo de minería digamos como que une los conceptos de casos con un algoritmo específico entonces recuerden que la estructura de minería puede aplicarse a uno o más modelos pero el modelo de minería en este caso de análisis services es únicamente para un algoritmo de minería uno 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 en particular ok el contenido del modelo que ahorita lo vamos a ver básicamente ya es el resultado ¿verdad? del modelo entonces va a depender un poquito del algoritmo que estoy especificando si es un si es un algoritmo digamos de segmentación entonces voy a tener grupos si es un algoritmo de de forecast pues voy a tener digamos las predicciones del forecast entonces va a depender un poquito el contenido en función del algoritmo vean este ejemplo de una estructura de minería ok entonces recuerden que la estructura de minería es un contenedor únicamente eh de los atributos que van a estar disponibles a para para los para los modelos de minería entonces son un poquito las sintaxis que se utilizan de MX eso que está acá que dice create mining structure básicamente son palabras reservadas que hay que utilizar para crear una estructura de minería ahorita lo vamos a ver en la herramienta para que les quede claro uno le asigna un nombre a esa estructura de minería y lo que define es un listado de atributos que van a estar disponibles para los modelos ok y le mencioné que adicionalmente a los atributos hay que definir dos cosas el tipo de dato que es eso que está acá long que es básicamente es un número text que es texto así como el tipo de la variable esta parte es muy importante o el atributo ese atributo por ejemplo es una llave ok o por ejemplo el nombre el género el modelo del automóvil son variables tipos discretas que ya ustedes conocen esos esos términos mientras que la edad por ejemplo en este contexto está como continua ok en este ejemplo todo ello este conjunto de atributos pues van a definir un caso verdad en la parte de tipos de datos se manejan seis tipos de datos disponibles en DMX básicamente son para números long o double texto fechas valores de verdad sí o no y tablas la parte de tablas no la voy a profundizar básicamente uno puede digamos anidar estructuras sobre estructuras pero no voy a detallar esto en el curso con respecto al contenido de datos esta parte es muy importante los que estaban en el ejemplo que eran básicamente llave un atributo tipo llave que identifica de forma única un caso variables discretas variables continuas llaves para para series de tiempo y llaves para algoritmos de secuencia son muy específicos para ciertos algoritmos y esto es bastante interesante y es para discretizar una variable continua uno puede tener una variable continua y uno puede especificar en la estructura que esa variable continua tiene que ser discretizada o sea agrupada en rangos para poder ser utilizada en ciertos modelos que no reciben o no permiten variables continuas ok eso es lo que les mencionaba un poquito acá ¿cómo hace el método digamos para discretizar o agrupar una variable bueno automáticamente lo que hace es definir ciertos buckets en este caso cinco de igual tamaño para definir digamos los rangos de esa variable continua a discreta uno puede digamos así nuevamente especificar ciertos parámetros para digamos ¿cuál es la palabra? para digamos ese algoritmo digamos de segmentación uno puede definir básicamente que todos los rangos tengan la misma cantidad de valores uno puede inclusive asignar un algoritmo de agrupación o de segmentación para que detecte grupos y infundiendo esos grupos genere los rangos o básicamente un proceso automático que básicamente los anteriores primero usa equal areas y después clusters ok entonces acá está un ejemplo de cómo utilizar esa opción para discretizar una variable en este caso vean aquí tengo la edad en forma continua y después tengo una edad acá pero de forma discreta ok en este caso creando tres grupos del mismo tamaño ok la parte de tablas anidad no las voy a no las voy a detallar básicamente es para para anidar estructuras dentro de otra estructura pero no no lo voy a detallar ok cuando estamos creando modelos de minería datos como ustedes ya bien conocen pues uno usualmente separa digamos el conjunto de datos para digamos para entrenar los modelos y después para probar los modelos eso también se puede hacer en DMX ok y van a ver que es muy sencillo uno puede definir ya sea un porcentaje de mi muestra o bien un número de casos específico puntual para dejarlo como test o aprendizaje por default la selección de casos es aleatoria pero uno podría digamos cambiar un poquito eso en el caso que esté un poco desbalanceada la muestra y uno quiera tener cierta cantidad de valores de una clase entonces uno puede digamos cambiar un poquito la parte de selección de de individuos para para aprender entonces vean en DMX para crear digamos una muestra o perdón para separar la muestra ya sea para para test o para aprendizaje hay que especificar este comando y uno puede poner ya sea porcentajes como bien está acá o cantidad de casos y de hecho se pueden poner ambos como en este ejemplo en el caso por ejemplo que uno quiera asegurarse ya sea un mínimo de 30% o bien mínimo mil casos ok esto era un poquito la parte de creación de estructuras ahorita la vamos a ver de una vez en la herramienta para que les quede eso más claro y vean cómo se ejecuta ya hicimos la estructura de minería pero ahora hay que crear el modelo de minería ok entonces recuerden que una estructura de minería puede alojar muchos modelos pero un modelo básicamente está en función o se asocia con un único algoritmo de minería de datos y no se puede digamos agregar a varios modelos perdón a varios algoritmos ok cuando uno está definiendo el modelo hay que venir cosas digamos elementales y una es la cantidad y especificación de cuáles son mis atributos input y cuáles son mis atributos de output ok cuáles cuáles de esos atributos de output por ejemplo van a ser para predecir o también para en este caso sería para predecir únicamente como un como un perdón como un como un aprendizaje supervisado o en el caso que yo quisiera tomar una abrigal tanto para predecir como para input ok quiere tomarla en cuenta en el análisis entonces vean acá está un ejemplo de cómo asociar un modelo de minería acá está add mining model a una estructura de minería entonces está la sintaxis básicamente lo que hice acá es que voy a alterar una estructura de minería para agregar un modelo de minería con estos atributos vean con estos atributos de input únicamente ok y de hecho acá estoy definiendo que voy a predecir en este caso el género ok en este caso estoy diciendo que voy a predecir perdón voy a utilizar este atributo tanto para aprender como para predecirlo como para aprendizaje supervisado y en este caso este modelo de minería de datos va a utilizar acá donde dice using específicamente el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft ok recuerden que un algoritmo perdón un modelo se asocia únicamente con un algoritmo de minería de datos acá simplemente nada más para recalcar que algunos algoritmos pues no trabajan con todos los tipos de datos ¿verdad? no puede ser algunos no trabajan con continuos por ejemplo Bayes entonces por ejemplo hay que desprestizar las variables en el caso de aplicar ese tipo de métodos ok uno adicionalmente en DMX uno puede hacer cositas más complejas cuando uno está creando el modelo y acá están unos ejemplos que simplemente quería mencionarles si bien la estructura de datos la estructura de minería de datos digamos tiene todos los atributos y tiene todos los datos uno podría digamos definir ciertos criterios para aplicárselos al modelo y que el modelo únicamente utilice cierto subconjunto de datos por ejemplo en este caso que estoy diseñando acá con el cursor estoy agregando un modelo de minería de datos que va a utilizar árbol de decisión pero únicamente voy a utilizar los individuos con edad superior a los 30 años por ejemplo ok entonces uno puede especificar este tipo de cosas con DMX para agregar digamos como condiciones sobre los datos que voy a utilizar para para el modelo ok hay más cosas digamos pero no voy a detallar mucho en esta parte de filtros y demás aquellos que están interesados pues aquí lo podemos ver ya sea por el foro o por el email en caso que sea algo muy puntual ok ok ya hablamos de la estructura de minería de datos hablamos del modelo pero obviamente hay que insertar datos a esa estructura de minería para poder aplicar el modelo entonces una vez que uno haya definido la estructura no es necesario crear el modelo pero si la estructura uno puede insertar datos a la estructura de minería de datos entonces hay que entender una cosa y cuando uno está creando la estructura de datos en análisis de servicios los datos tienen que viajar con esa estructura es decir hay que importar los datos de fuentes externas a la estructura de minería de datos y una forma de hacerlo es con esta instrucción no voy a detallar mucho en esta instrucción y voy a verlo directamente en la herramienta para hacerlo un poquito más rápido ok uno puede navegar un poquito la estructura de minería de datos vean que en la sintaxis es muy similar a SQL ok pero no es exactamente SQL y lo vamos a ver ahora un poquito en el ejemplo eso es para navegar la estructura de minería de datos ok ok ya ya pole mi estructura de minería de datos y ahora lo que sigue es entrenar el modelo para entrenar el modelo es muy sencillo lo que tienen que ejecutar básicamente es esta instrucción que está aquí abajo en la presentación el insert in el nombre del modelo ok el nombre del modelo que especificé acá ok entonces únicamente con esto entrenar el modelo que parámetros y que datos voy a utilizar bueno los datos y los atributos que definí en el modelo ok de acuerdo y los parámetros van a estar asociados con el algoritmo ok aquí los parámetros se pueden especificar entre paréntesis luego lo vamos a ver en este caso básicamente voy a utilizar los parámetros default esta opción que está acá que dice with deal true es importante que la pongan y es para poder ver el contenido de los modelos luego porque si no no se puede ver entonces esta opción simplemente tiene que ponerla para poder navegar los modelos ok ya para explorar los modelos es muy similar a SQL también y la forma de de explorar la estructura de minería de datos y en este caso voy a explorar el contenido de un modelo de minería de datos ok voy a ir de una mesa a la herramienta y voy a mostrarles un caso que ya ustedes de ustedes es conocido como para que quede un poquito más claro y es el archivo o si el archivo de estudiantes de notas de estudiantes que han visto en los cursos anteriores de métodos descriptivos por ejemplo como el de mar que era para hacer un poquito de clustering y sobre ello ustedes aplicaron por ejemplo clasificación jerárquica entre otros entonces vamos a tomar ese archivo de datos y vamos a vamos a generar un nuevo vamos a generar una estructura de minería de datos y un modelo de minería de datos para que vean los resultados de clustering acá están las pantallas un poquito de los pasos que tienen que hacer yo voy a hacerlos uno a uno dado que algo similar tienen que hacerlo en la tarea al final si ustedes recuerdan la parte de clasificación jerárquica se les quedaba una estructura como esta un árbol como este donde uno asociaba a los individuos que se tienen un comportamiento similar y eran aquellos que eran buenos en matemática o que eran buenos en educación física etcétera ok entonces voy a hacerlo directamente en la herramienta si alguien tiene alguna duda con la parte de MX de nuevo ahí me abren el micrófono o me ponen por el chat igual lo vamos a ver ahora en detalle con un ejemplo para tratar de quedarlo más claro acá está el Management Studio acá simplemente quería mostrarles varias cosas uno acá está ojalá que sea un poquito no sé si se ve muy pequeño de sus monitores pero esto que está acá seleccionado es mi motor de análisis services local mi máquina local y esto que está acá es el servidor remoto que yo les habilité también lo pueden hacer en ambos si lo van a hacer en este nada más me un correo para hacer ciertas configuraciones voy a hacerlo con mi máquina local voy a conectarme también a mi SQL Server relacional porque en SQL Server relacional tengo los datos de estudiantes ya previamente cargados yo ya importé una base de datos que se llama Promidat ya importé una tabla con los datos de estudiantes voy a mostrárselas acá esto es mi motor relacional de bases de datos yo aquí hice una base de datos que se llama Promidat y aquí hice una tabla o importé una tabla con los datos de estudiantes yo creo que la clase anterior hicimos un ejemplo de importar datos entonces creo que ya esa parte está cubierta entonces ve esta tabla muy pequeñita simplemente es para ejemplificarlo tiene 10 individuos o sea 10 casos y cada caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 atributos digamos que la llave es esta que es estudiante claro que el nombre es único y tiene 5 atributos tipo input porque vamos a utilizar para hacer clustering ok entonces ahí tengo los datos en mi SQL Server y lo que voy a hacer es crear un modelo de minería de datos para clustering ok pero bueno hay que empezar paso por paso y lo primero que hay que hacer es crear una estructura de minería de datos ok entonces ahí en la web virtual van a encontrar algunos scripts de hecho los cuales son los que voy a ejecutar ahora en este momento y los cuales van a permitir crear la estructura de minería de datos y el modelo y ejecutar el modelo entonces voy a ir paso a paso ok entonces voy a crear la estructura de minería de datos tengo un cintito para abrir acá los scripts y pasárselos aquí ya la SQL Server ok entonces vean acá en el análisis services vean que estoy acá en el análisis services ok voy a crear una consulta tipo DMX no se confundan con esta que dice MDX eso es para para cubos esta es DMX y es para algoritmos ok entonces voy a conectarme a mi análisis services de Promidat o sea mi máquina local ok y voy a utilizar mi base de datos que se llama Promidat SSAS ok voy a eliminar esto que está acá para hacerlo todo desde cero ok un cintito para eliminar todo que yo tenía ya algo construido ok entonces voy a crear aquí mi estructura de minería de datos y vean que mi estructura de minería de datos es muy sencilla ok esta es la sintaxis Create Mining Structure estoy dando este nombre que se llama Estudiantes y tiene seis atributos el primero de ellos es la llave que es de tipo texto porque tiene los nombres de los estudiantes y todos los demás son atributos tipo numérico no entonces son tipo double y todos son continuos porque son notas ok entonces voy a ejecutar esto le doy acá donde dice ejecutar lo doy F5 y ya se creó la estructura de minería de datos entonces acá en la estructura de minería de datos si le dan a refrescar aquí aparece Estudiantes ok no tiene nada ¿qué es lo que sigue? bueno yo quisiera primero poblar esta estructura de minería de datos con datos ok entonces ¿cómo se hace eso? bueno los datos resulta que residen en este ejemplo residen en esta base de datos que es externa al análisis de servicios como es usual de tal manera que yo tengo que definir un mecanismo que me permita extraer datos de esta base de datos externa entonces ahí en el en el en el aula virtual les agregué un script que permite crear un una fuente de datos o sea que permite hacer ese link ok y les voy a explicar en qué consiste ok voy a abrir acá un nuevo un nuevo script de análisis de servicios ahí en el perdón en este caso bueno no importa podría funcionar igual en el aula virtual se llama create data source ese es el script que está ahí se llama así create data source ok de hecho es un xml voy a ejecutar acá el xml porque realmente es un xml ok y ahí aparece bien ok y acá este script que está acá que sea un poquito complejo básicamente hay que cambiar ciertas cosas muy 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 puntuales lo primero es definir la base de datos sobre la cual yo estoy digamos asociando esta fuente de datos mi base de datos se llama promedad ssas esta es la base de datos en el análisis de servicios ok entonces promedad en este ejemplo ssas casos le ponen el nombre que ustedes le hayan puesto verdad y lo que sigue acá es el nombre de la fuente de datos y la conexión a esa fuente de datos externa entonces vean primero le voy a poner aquí un nombre y le voy a poner acá promedad de la source y acá donde dice connection string básicamente define los parámetros que permite conectarse en este caso al sql server al motor relacional entonces vean acá básicamente aquí lo que define uno es el tipo el proveedor aquí eso uno tiene que cambiarlo donde dice data source vamos a poner el nombre del servidor donde reside la base de datos en este caso voy a poner acá simplemente localhost o puedo poner promedad pc que es el nombre de mi máquina paréntesis paréntesis algunos de ustedes digamos cuando instalaron el sql server instalaron digamos una instancia de sql server distinta al default le pusieron un nombre distinto al default de tal manera que para conectarse al sql server y también al análisis services tienen que poner tanto el nombre de la máquina como el nombre de la instancia ese es el formato creo que algunos no les dios error entonces tienen que utilizar el nombre completo ok en este caso yo instalé digamos el nombre default distancia de tal manera que no tengo que especificarlo pero en el caso que lo hayan cambiado tienen que poner el nombre completo vamos a hacer un paréntesis ahí que algo quería contarles al inicio ok la base de datos que reside en este motor relacional se llama promedad entonces acá donde dice catálogo vamos a ponerle promedad en este caso la seguridad es integrada con windows entonces no tengo que cambiar nada y voy a ejecutar a esto voy a ejecutar a las probabilidades de 5 entonces si le van a actualizar al análisis de services en la parte de ir a sources debería aparecer ahora con mi ADS si ustedes quieren chequear que toda la conexión esté satisfactoriamente creada pueden darle doble clic a esto se va a abrir acá una ventana ok y acá donde dice connection stream pueden aplicar clic en esos tres puntitos es donde se me abrió la ventana pero no donde se me abrió donde se me abrió donde se me había abierto pero es donde se me abrió la ventana aquí está y entonces acá están los parámetros que yo puse localhost promedad etcétera entonces puedo hacer aquí un test connection para verificar que todo esté satisfactorio ok efectivamente todo está satisfactorio le dan ok y listo entonces ya hice mi conexión a mi fuente de datos externo ok lo que sigue ahora ok lo que sigue ahora es popular mi estructura de minería de datos entonces para popular mi estructura de minería de datos yo tengo que insertar datos en esa estructura y tengo que traerlos de mi fuente externa entonces para hacer eso de varias formas acá les voy a mencionar una de ellas entonces vean que dice acá cuál es la sintaxis de esto va a ser un poquito más grande dice insert into mining structure cuál estructura de minería de datos yo quiero modificar recuerden que mi estructura yo le puse estudiantes qué atributos quiero insertar y lo que sigue acá es de dónde lo voy a insertar entonces lo primero que uno pone acá es el nombre de la fuente de datos que yo le puse promedad.ts todo pegado entonces por eso es que era importante el dira source y lo que está acá es un SQL normal que básicamente es este mismo que está acá es este mismo SQL si ustedes notan ese mismo SQL ay perdón le hice clic en otro lado quiero ejecutar ven que es el mismo SQL que me permite extraer todos los estudiantes de la tabla estudiantes de promedad ok entonces este query debería funcionar entonces voy a ejecutar para que vean lo que pasa ok bueno no quería no quería ese comportamiento porque yo ya he hecho un parámetro acá tenéis un segundito voy a eliminar esto ok voy a ejecutar esto para que vean lo que usualmente pasa les va a dar un errorcillo ahí no me puedo hacer scroll en esto un segundito ok ahí está déjame un segundito para replicar todo para mostrarles exactamente cómo se va a ver ok un segundito voy a crearla desde cero la estructura ok ahí está y voy a tratar de insertar datos para que vean lo que pasa entonces vean esto es el error que debería decirles resulta que acá cuando el SQL Server perdón el Analysis Service trata de obtener datos del SQL Server él necesita digamos un usuario sobre el cual o un usuario sobre el cual digamos tenga permisos para hacer esa extracción en este caso para no vamos a definir un usuario vamos a utilizar un usuario que ya está definido en el sistema y es sobre el cual se ejecuta el Analysis Services y ese usuario es el que vamos a darle permisos digamos para que pueda ir a esta base de datos de promedio y extraer datos ¿cómo se hace eso? entonces bueno va a ir a motor relacional ok no al Analysis Services sino al motor relacional y en la parte de Security Logins ok van a crear un nuevo usuario o un nuevo login ahora ¿cuál login tienen que poner ahí? bueno básicamente este que está acá el que les den error acá es el que tienen que poner ahí ok si no están seguros de que sea este uno lo puede corroborar por medio de del usuario que se ejecuta y que especifica la parte de servicios que es lo que estoy mostrándoles acá entonces vean acá está simplemente aquí estoy Control Panel Sistema de Seguridad Herramientas Administrativas Servicios y se doble clic y si ustedes navegan de hecho algunos ya ustedes lo han hecho si navegan hasta la parte de SQL Server Analysis Services que está acá ok aquí va a aparecerles un usuario sobre el cual el servicio se ejecuta que es este que dice acá NTService MS SQL Server o Lab Service esto que está acá esta etiqueta que está acá si les dan doble clic aquí en Logon básicamente es esto que está acá es lo mismo que tienen que especificar en el SQL Server es lo mismo entonces cuando están tienen que irse a la sección de User Mappings y tienen que darles permisos de lectura sobre la base de datos sobre las cuales ustedes quieran leer entonces acá donde dice User Mappings seleccionan la base de datos donde reciben los datos que ustedes quieren ir a extraer y dan acceso de lectura sobre esa base de datos ok es un poquito técnico pero bueno hay que hacerlo ok es porque yo ya lo tenía hecho pero de aquí aparece el usuario está aquí ok y aquí está el usuario entonces si yo trato de ejecutar esto de nuevo ya este error no debería aparecer listo esta parte es un poquito técnica pero hay que hacerla es una forma de hacerla en ambiente de producción uno no hace usualmente esto pero bueno es para simplificarles a ustedes un poquito la vida vamos a utilizar este usuario ok si tienen dudas sobre esta parte pues igual la ponen ahí en el foro ok 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 entonces ya inserte datos a la estructura de minería de datos y ahora lo que sigue es crear el modelo de minería de datos ok y poblar el modelo de minería de datos entonces voy a crear mi modelo de minería de datos que es realmente muy sencillo aquí estoy copiando el script que está ahí en la web virtual y vea voy a alterar mi estructura de minería de datos que se llama estudiantes y voy a agregar un modelo de minería de datos que se llama estudiantes de agrupación voy a utilizar todos los atributos como input vean que ninguno dice predict y voy a utilizar el algoritmo de clustering de microsoft ok en las siguientes dos clases vamos a ver los parámetros de estos algoritmos no voy a detallarlo hoy simplemente aquí les estoy mostrando como como se crean los modelos ok y esta parte era importante we deal true para poder navegar los resultados entonces voy a ejecutar esto y ya todo fue satisfactorio y lo que sigue es simplemente entrenar el modelo ok entrenar el modelo en este caso es un modelo de clustering entonces vean que nos puse acá digamos como una un porcentaje de los datos para test o aprendizaje simplemente estoy utilizando todos los datos entonces para entrenar el modelo es muy sencillo y era con esta instrucción que yo les mencioné en la presentación si ustedes dan aquí ejecutar el modelo debe entrenarse y ya está ya está terminado ok entonces listo ya hicimos la estructura ya hicimos ya poblamos la estructura creamos el modelo lo agregamos a la estructura y lo ejecutamos o lo entrenamos lo que sigue simplemente es perdón es explorar el modelo uno lo puede hacer mediante scripts de DMX o lo puede hacer un poquito más visual que lo vamos a hacer ambas cosas primero voy a mostrarles acá un poquito como como ver el modelo utilizando DMX ok aquí hay algunos ejemplos voy a ejecutar primero esta expresión vean que lo selecciono simplemente y lo voy a ejecutar y acá simplemente lo que hace es indicar que hay 5 clusters esta es la parte del contenido modelo que yo les mencioné acá simplemente dice que hay 5 clusters la primera fila dice la cantidad de clusters y después vienen cada uno de los clusters y vienen ciertos detalles de cada uno de los clusters inclusive uno puede ver un poquito la distribución de cada una de las variables pero vamos a ver también esta otra parte acá para que vean cómo se componen cada uno de sus clusters esa sintaxis que está acá es para ver el ver nodo de ese clustering o de esa segmentación y ven que aquí aparece Lucía y María en ese cluster si ustedes recordarán en la parte de clasificación jerárquica Lucía y María estaban juntos ven entonces obviamente es de esperar ¿verdad? que se obtengan los mismos resultados dado que uno conoce un poquito este set de datos y de hecho con eso uno trata de probar digamos nuevos métodos dado que uno ya sabe un poquito cómo van a estar distribuidos y asociados cada uno de los individuos ¿ok? entonces en este caso vimos el nodo número 2 podemos ver el número 4 el número 4 están Pedro e Inés Pedro e Inés están por acá ¿ve? y así es sucesivamente ¿ok? podemos ver el clóset número 3 que era Luis y Sonia aquí está Luis y Sonia etc ustedes pueden verlo digamos pueden utilizar DMX para explorar el contenido del modelo pero uno también lo puede hacer un poquito digamos visualmente y tiene que irse a la parte de de estructura de minería de datos entonces vean acá en esta base de datos de promedio que es sobre lo cual estamos trabajando en la parte de estructura de minería aparece mi estructura de minería ¿ok? y un modelo en este caso se llama estudiantes de agrupación que yo fue el que hice si ustedes dan acá clic derecho navegar browse les va a abrir una nueva ventana sobre la cual ustedes pueden navegar y visualizar el contenido de ese modelo el detalle de esta navegación para cada modelo lo vamos a ver en las otras dos clases esto va digamos esta ventana que ustedes ven acá va a depender del algoritmo que yo especifique si es clustering va a ver esta se va a ver así si fuera por ejemplo a árbol de decisión va a parecer distinto y etc hoy no voy a detallar en cada uno de estos elementos acá del resultado simplemente quiero mostrarles que visualmente desde la herramienta se puede ver el contenido del modelo ustedes por ejemplo acá pueden seleccionar algunas de las variables que si yo por ejemplo aquí tengan digamos altas calificaciones matemáticas y por ejemplo el clúster 2 y el clúster 4 son los que tienen mayor digamos calificación en matemática el clúster este clúster 3 eran los que eran más bajitos en matemática si ustedes dan clic derecho y dicen deal true y explorar el modelo van a ver que Luis y Sovania eran los que estaban muy bajos en matemática y de hecho aquí los datos se ven ¿verdad? matemática tiene un 5 y un 6 mientras educación física son altos entonces en esta misma herramienta si yo aquí selecciono educación física y muestro los altos los muy altos vamos a decir muy altos ven clúster 3 ¿verdad? que eran los altos en educación física entonces acá ustedes pueden navegar acá un poquito el contenido del modelo ven ven ciertas digamos relaciones entre los clústeres básicamente digamos tienen ciertos atributos en común y los que están un poquito más separados y uno puede inclusive ver con más detalle el profile o el las características de cada uno de los grupos ¿ok? y cómo se ven afectados por las y sus valores o estados ¿ok? no sé si alguien tiene alguna consulta con la parte de MX hoy era bastante contenido pero había que abarcar dos temas la parte de herramientas de tablas que faltaban y la parte de MX nada más recalco en la parte de construcción de MX un segundito para ir a la a esta fin mira y era básicamente las tres partes digamos como la la parte de definición de la estructura de minería de datos ¿dónde estaba esto? la parte de definición ¿verdad? que acá estamos definiendo estructura de minería de datos estamos poblando la estructura de minería de datos después vamos a crear un poquito el modelo y vamos a entrenar el modelo y después vamos a ver los resultados ¿verdad? entonces digamos que hay partes puntuales a seguir hoy quería mostrarles esa parte de MX porque quedan claros ciertos conceptos como es la estructura de minería de datos y el modelo y el algoritmo que son cosas distintas pero que están relacionadas evidentemente ¿verdad? esto nos va a servir para las siguientes dos clases donde vamos a hacer ya desarrollos un poquito más elaborados de cada uno de los algoritmos y vamos a jugar un poquito con los parámetros de esos algoritmos y vamos a hacerlo más visualmente no vamos a hacerlo usando MX pero era importante digamos abarcar esos conceptos para después no tener digamos inconvenientes en las dos siguientes clases no sé si alguien tiene alguna consulta sobre la parte de TMX o la parte de herramientas de tablas que vimos hoy o inclusive la tarea número uno recuerden por favor digamos como les mencioné la clase anterior la parte de SQL Server pues debían digamos atacarla desde un inicio dado que podían y como evidentemente algunos vieron generar algunos problemas técnicos pero para quienes aún no lo han no lo han resuelto pues les aconsejo que lo que lo ataquen cuanto antes igual ya está disponible ahí como les mencioné y recalco la parte de del servidor digamos de análisis servicios que pueden utilizar y que habilitamos en la web y eso me recuerda que quería mostrarles también eso voy a cerrar este Excel para ver si ya no funciona antes de terminar quiero mostrarles la tarea y quiero mostrarles el uso de ese de ese de ese servidor web a ver si no funciona esta vez entonces voy a conectar voy a cambiar aquí la conexión rápidamente mientras tanto voy a mostrarles la tarea ok aquí está lista la conexión ya está remota y ejecutemos acá esa parte de influencias o cualquiera realmente ok vamos a ver las influencias sobre compra de bicicleta y vamos a asesinar todas las variables vamos a darle a ejecutar vamos a ver si esto no funciona esta vez mientras voy a mostrarles la tarea número 2 voy a abrir la tarea número 2 que ya está en la aula virtual ok esto es la tarea número 2 podemos sabérselos acá mientras eso se ejecuta básicamente igual son son dos partes principales una única una de las primeras básicamente abarcar las tres herramientas de tablas que nos faltaban que era básicamente la parte de escenarios la parte de scorecards y la parte de venta cruzada entonces básicamente tienen que ejecutar las herramientas con esos parámetros o estas opciones que las estoy especificando y también a partir de la tarea 1 y los datos propios que ustedes hayan encontrado o hayan preparado la idea es que generen algunos análisis y que discutan los resultados esta parte es importante entonces ejecutan algunas de las herramientas que hemos visto ok y ya sean las de hoy o de la clase anterior y hacen alguna interpretación de los resultados ok la parte 2 es simplemente recrear lo que vimos hoy para que se familiaricen con las estructuras de minería de datos y los modelos de minería de datos básicamente la idea es replicar lo que vimos hoy recuerden que todos los datos y los scripts están en el área virtual simplemente tienen que replicarlo tienen que primero importar esa tabla de estudiantes y después ir uno a uno ejecutando los los métodos perdón los scripts entonces tienen que crear la estructura de minería tienen que crear el modelo para este modelo hay una variante y es que únicamente tienen que crear tres grupos ok por default vieron que es grupos pero en este caso tienen que especificar la cantidad de grupos entonces ahí la idea es que investiguen un poquito rápidamente cómo poner y especificar la cantidad de grupos en el modelo es muy sencillo pero para que investiguen por su propia cuenta esa parte es muy sencillo después que vinieron el modelo hacen la tienen que poner la estructura de minería de datos y ejecutar el modelo y ver los resultados ok la última parte es también muy sencilla y es para que preparen otro conjunto de datos con el objetivo de que para la próxima tarea no para esta no para la tarea 2 para que la próxima tarea ejecuten implementen un método de clustering utilizando DMX con esos datos ok esa es la parte número 3 ok esa es la parte de la tarea número 3 preparar el conjunto de datos para clustering replicar lo que hicimos hoy con una ley de variante y ejecutar la parte de análisis de tablas ok no sé si alguien tiene alguna consulta con la tarea o con lo que vimos hoy en la clase era bastante contenido pero bueno había que arcar esa parte de los conceptos de DMX para que las siguientes dos sesiones sean más sencillas las siguientes dos sesiones son más visuales no tienen que preocuparse por sintaxis verdad y esos scripts pero estos conceptos quedan más claros y es más sencillo lo siguiente de acuerdo si alguien tiene alguna consulta comentario pregunta pues si no hay consultas comentarios igual recuerden pues ahí siempre está el foro disponible por favor de nuevo chequeen la parte de SQL Server si tuvieran problemas pueden utilizar el servidor que habilitamos pero les recomiendo tratar de instalar el SQL Server en su propia cuenta para que sea más sencillo todo pero bueno cualquier cosa lo pueden poner en el foro ok entonces si no hay comentarios si no hay consultas o dudas pues eso sería todo por el día de hoy muy buenas noches a todos gracias por la por la asistencia muchos tuvimos una instancia digamos muy buena hoy con bastantes compañeros nos estaríamos viendo entonces la próxima la próxima semana que pasen muy buenas noches y que tengan una buena semana y feliz fin de semana siguiente nos vemos chao buenas noches chau